Hoy es un día muy especial. Es el día de la lealtad. Es el día de la solidaridad. Es el día que aprendimos a hacer política. Que nos dijeron, sí, las mujeres también. Que nos dijeron, ¿cómo? No tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no, jubilación, no. No teníamos nada cuando vino el peronismo. Y el peronismo nos dio todo. Después pasó lo que pasó. Pasó la masacre de nuestros hijos, pasaron otros gobiernos. Nuestros hijos y nuestras hijas que salieron a pelear porque había hambre, desocupación y miseria. Y así fuimos fluctuando. Cuando Néstor y Cristina llegaron al gobierno, nos dieron otra gran felicidad. Dijeron que nosotros éramos sus madres y nuestros hijos sus compañeros. Gracias, Néstor, por habernos declarado tus madres y nuestros hijos tus compañeros. Néstor, hay que escuchar los discursos de Néstor. De Perón, de Vita, de Cristina. No miremos mal la televisión, por favor, compañero. Basta de mirar la televisión, de contestarle a estos tipos que son nuestros enemigos. De ellos no voy a hablar. De ellos no voy a hablar. Voy a hablar de lo que aprendimos. De lo que tuvimos, de lo que conseguimos, de las fábricas abiertas, de poder veranear, de poder salir, de poder tener derecho a comer una pizza, una cervecita en un bar. Se perdió todo. Todo y más que todo. Se perdió todo desvergonzadamente con un gobierno ladrón de cuatro años. Y volvimos a ganar. Con una coalición o con una junta, donde algunos, claro, no nos gustan, pero si esos que no nos gustan no hubieran estado, no hubiéramos ganado. Y ahí está la cuestión. Y ahí está el cuid de la cuestión. Yo, hace mucho tiempo que empecé a ver que esto no iba bien. Que no nos escuchaban. Que no nos daban bolilla. Por eso, mi discurso, o lo poco que voy a hablar, se lo voy a dedicar al presidente. Voy a hablar con el presidente. Yo le quiero decir al señor presidente que esta marcha, este acto de hoy, el día de la lealtad por el no pago a la deuda, es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda. Hoy empezamos. Yo le digo al señor presidente que nos da mucha tristeza lo que pasa. nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos. Con idea, con los grandes empresarios, con los gordos de la CGT. Y a nosotros ni nos escucha ni nos mira. Espero que este discurso sí le llegue. Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va a seguir votando si se comporta como debe. Y las primeras que vamos a pedir que lo voten somos nosotras si usted nos acompaña a no pagar la deuda externa porque es una deuda de un robo. No nos podemos hacer cargo de lo que robó Macri. No podemos, señor presidente. Es imposible. Un pueblo inteligente como el nuestro, el luchador y de la calle no se puede hacer cargo de pagar un robo. Él robó la plata. Se la dieron los yanquis que siempre son muy generosos para eso. Se la dieron los yanquis y él se la gastó o la tiró la llevó fuera del país. Acá no quedó nada. Acá quedó pobreza. Señor presidente, más de la mitad de los argentinos estamos bajo la línea de la pobreza. El 44% del país es más que pobre. no come más que una vez o dos veces por día. ¿De qué estamos hablando, señor presidente? ¿Y usted quiere pagar la deuda? ¿Con qué? ¿Otra vez los pobres? No. Basta. Estamos hartos de pagar deudas. Basta de que nos crean que somos... Nos podemos movilizar muchas veces. Es un pueblo que se ha movilizado siempre. El peronismo se caracteriza por eso. Podemos llenar muchas veces esta plaza y venir muchas veces si es necesario para no pagar la deuda. La deuda no es nuestra. Es cierto que las deudas que tuvimos las pagamos. Bueno, para eso Néstor pagó la deuda. Pero una deuda que habíamos hecho nosotros. No la de un robo. Usted quiere hacernos pagar un robo. En el 44% bajo la línea de la pobreza hay miles y miles y miles de niños que no comen. Que comen poco y nada. No me venga con que ahora le van a poner precios justos y precios no sé cuánto. Quiero saber qué calidad tienen los alimentos que usted les va a dar como limosna a nuestro pueblo. Los postres royal no tienen huevo. Los flanes royal no tienen huevo. Y los de las otros tampoco. El yogur no tiene leche. Hay químicos que lo han hecho. Yo no estoy hablando disparate. Hay químicos que han trabajado para ver lo que tienen. No sabemos lo que tienen. Es verdad lo que les digo. Así que encima que no comen lo poco que le dan lo poco que le dan no tienen nada para alimentarse. Señor presidente no nos venga a engañar otra vez con los precios. No podemos creer que precios justos que precios cuidados no póngale el nombre que pero por favor que comamos la misma comida que comen los ricos al precio que nos corresponde pagar a los pobres con una jubilación de 26 mil pesos. porque no es solamente ahora todo lo que nos iban a dar un bono desde que cobramos los jubilados todo lo que nos prometió el bono se voló. No nos vino no lo cobramos. No se sabe si alguna vez lo van a dar. Y hay un montón de cosas que usted promete y que después no salen. La gente me llama y me dice no cobramos. No me llamaron fui al banco me dijeron no está anotada no le pertenece es más grande más vieja más joven más gorda más flaca. no nos engañen más con lo que dice que dan porque dan la mitad de lo que dicen y a mí no me gustaría pero lo tengo que decir porque lo averigüé y muy bien dan la mitad de lo que dicen y está bien que la gente se arregla ¿qué va a hacer? Pero ¿sabe qué pasa? Cuando un pibe sale a robar la policía lo mata por la espalda sale a robar para comer y usted quiere que nosotros le paguemos la deuda a Macri que es el chorro más grande que tiene el país ¿qué tenemos que hacer? Un pibe que roba para comer lo fusilan por la espalda y encima lo premian al policía que lo mata señor presidente yo le pido una cosa que nos escuche que nos atienda no somos uno, dos o tres somos millones la mitad de la población que está pobre más que pobre hay mamás que acuestan cinco niños en una cama una vez vino un nene chiquito y me dijo ¿cuántos duermen en esta cama? y yo le digo uy me casan una mucho más chiquita dormimos cinco y a mí se me cae la cara de dolor hay chicos que todavía nunca usaron un calzado ¿cómo puede ser? ¿qué nos quieren decir? usted va a hablar con los de idea va a hablar con los ricos con los gordos de la CGT que no saben lo que es ir a comprar un kilo de carne que no se puede comprar y otra vez estamos con el engaño que hasta diciembre va a ser no sé a qué precio no se puede comprar la carne porque está carísima ¿qué le da de comer a la perra que tiene? ¿cuánto gasta? yo le pregunté muchas veces ¿cuánto gasta por mes para darle de comer a la perra? no es que no quiero que coma no, yo los quiero mucho a los perros pero me gustaría saber para comparar a ver dónde saca la cuenta así que señor presidente por favor hoy empieza nuestra lucha